A estas alturas de la película, lo que uno no sabe es si Puigdemont lo que hace es revolverse contra el pueblo catalán o lo que está realizando es una tomadura de pelo para que pueda ser amnistiado y no indultado. Si un amnistiado significa que todo lo que ha ocurrido sea legal y todos los actores o los que han participado para frenar esa independencia que proclamó y todos los disturbios, es decir, que todo sea ilegal incluso cuando se aplicó el 155 donde Pedro Sánchez votó a favor con el gobierno de Rajoy. Es decir, uno ya no sabe si es tomadura de pelo o no. Pues Demont ahora mismo duda de presentarse a la generalidad si es beneficiado por la amnistía. Es decir, se quiere presentar a la generalidad, pero es que tampoco puede. Pero bueno, el expresidente, prófugo por la ley, que está en Waterloo, oculto, desea mantener su autoridad moral sobre el independentismo si los costes de la gestión política del día a día. También evitar los riesgos que implica optar de nuevo al cargo. Es decir, Puigdemont está dudando de nuevo como candidato a la presidencia de Cataluña en el caso de que pudiese volver a Cataluña, siempre como consecuencia de pactar una amnistía con el PSOE para que Pedro Sánchez revalide su mandato. Según explican fuentes del entorno del expresidente fugado, algunos de ellos incluso les ha dicho que renunciará a presentarse, aunque Puigdemont es famoso por su imprevisibilidad y por sus cambios de opinión de manera sorpresiva. Es decir, es otro Pedro Sánchez, pero independentista. No miento, cambio de opinión. Las razones dicen que son diversas. La primera, las encuestas, ¿no? Dice el CEO, el equivalente al CIS catalán, augura que en caso de celebrarse las elecciones de Junts per Cat, es decir, Junts per Cat, quedaría segundo o tercero y que en todo caso ganaría el PSC. Puigdemont no quiere volver a Cataluña para quedar por detrás de Salvador Illa y ver cómo la Generalitat es gobernada por un tripartito de izquierdas. Pero, ciertamente, estos sondeos nunca se han preguntado a su universo electoral que harían ante una candidatura del expresidente. Es decir, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Estamos ante un momento de actores políticos que se les va mucho la cabeza. Es decir, ya no quiero ser ni tan siquiera presidente. En el caso de que vuelva, es decir, si no vuelvo, sí, pero tampoco puede serlo. ¿Y qué es lo que quiere este señor? Esto se llama los movimientos de un psicópata. Directamente parece los movimientos de un psicópata o, por lo menos, es lo que yo pienso. Porque ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero quiero la amnistía y ahora quiero lo otro. Y Pedro Sánchez entra en ese juego. Es decir, el presidente de una nación como España entra en el juego y los devenires psicológicos de este señor. Lo más sensato sería, oye, ¿quieres gobernar? Pues bueno, que te dé los votos el PP o vete ya, yo qué sé. O no lo sé. Mientras no gobierne Sánchez, eso es lo mejor. Pero puesto a ello, yo creo que deberían de actuar en conciencia. Porque esto es lo que quieren los españoles. Los seis o siete votos de esta gente para romper lo que queda de España. Bueno, yo, por lo que veo, ni tan siquiera uno, ni el otro, ni Sánchez, ni Sumar, Yolanda Díaz, ni Puigdemont, tienen ningún tipo de moralidad. Y ojo, que son insanos, son personas bastante insanas. En fin, yo te dejo esta noticia y volvemos pronto con más noticias en el día de hoy. Nos vemos. Hasta luego. Yolanda Díaz